Música Pues que tal como están todos yo soy Dracoño Y les presentamos este Cisne Yoga versión 1 de la marca De la marca no, no es Mi Clot, es un Mi Clot, claro que si Mi Clot X de la marca y bueno mandado por nuestro gran amigo Ricardo Animex desde Japón Y este es un Cisne Yoga de la marca Gret Toys Esa si es marca Gret Toys Y vamos a revisar que tiene este Cisne Yoga Que pues por ser marca no oficial, porque la marca oficial es Envidia Pues no tiene los permisos que requieren estos productos Para venderse de manera oficial como Caballeros del Zodiaco o Mi Clot Entonces, pero pues bueno, eso no desmerita o no quita En lo que vayamos a ver más adelante Que está muy bonito, yo lo recomiendo mucho Y bueno pues aquí tenemos Este no viene en el Cisne, viene en este como lobo Pues polar o un perro polar por decirlo de alguna manera Y bueno pues acá ya vamos a ver la armadura esta de metal Y bueno pues de este lado tenemos un cuerpo que se vende como un deportista Este playero, basquetbolista, no sé como le quieran llamar a ustedes En el cual pues que vienen los rostros, se lo pueden cambiar, se lo pueden ir poniendo Y bueno vamos a quitarle este paquete que viene con nuestros tenis Que la verdad están curiositos, veanlos, están curiosos Pero pues no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver Con pues la figura de referencia que en este caso es Cisne Y aquí la podemos ver, vamos a quitarle esta cubierta Y aquí está, ya una vez quitándole la cubierta y poniéndole las piernas Aquí está el Cisne, la verdad es que es un material, se me hace muy bueno Ya el Aldebaran de Tauro, que lo vieron ustedes Este, era de la marca G-Models y si tuve muchos problemas al armarlo Este, tuve muchos problemas para hacer el video porque el muñeco si está un poquito inestable Y para ensamblar Y bueno vamos a ver los rostros de Yoga Que los que tienen en callo dicen que les gustó más los de la versión 3 De esta misma empresa Aquí está un Yoga con los ojos serios, cara seria Yoga serio volteándose hacia su lado izquierdo Con los ojos hacia un lado Y tenemos también aquí con los ojos cerrados Que es algo que se ve poco en este caballero Pero si está, aquí está con la boca abierta Antes la boca, quiero señalar que la boca Antes la tenían dibujada y ahora no, miren Ahora no, ahora si está bien hecha la boca Tiene la profundidad, está hacia adentro O sea, algo bonito que no habíamos visto en estas partes Aquí están las pies Que vienen respectivamente con su LIR para ponerlo correctamente No hay que perderse en esta situación jóvenes porque es importante que lo tengan en cuenta Al momento de la armadura Aquí las etiquetas de revisión de autenticidad Aquí viene el producto, viene completo Y aquí estamos quitando lo que es el blister A este plástico se le conoce como blister Y aquí viene dentro la armadura Parte de la gran armadura de el cisne Yoga Aquí están los cubre puños Dos pares No sé por qué todos los Estos de esta compañía de Gretois nos da dos pares Porque se llegan a perder Pero pues bueno, casi a mí no se me han perdido Uno, este me gustó para el polvo de diamante O ejecución Aurora Este, dos puños Tres pares Cuatro pares con los puños cerrados Pero separados Y pues bueno, por último Los que tienen la figura en sus manos Sin la armadura Aquí el faldón que me gustó Esta es metal Le faltó a lo mejor su base Pero pues bueno, no nos vamos a quejar El peto, tiene dos petos Este chiquito Y además tiene otro peto más grande Porque es el que le da el efecto del peto mayor ¿Para qué? Para que pueda ser el polvo de diamante Ya ven que tiene los brazos juntos, unidos Y es lo mismo que nos pasó con el de Val Dalmitauro Que es otra marca Pero siento que es mejor esta que es Grey Toys Los hace muy 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 bien Si le da buena competencia Y pues entiendo por qué Bandai Tiene miedo de que esos muchachones A un muy bajo costo Vendan estas piezas de gran calidad Aquí están las sombreras Vimos el casco, la diara Ya les dicen unos Aquí ya se me desprendió ¿Qué es esto? Pues no sé Y estas son las rodilleras Y pues bueno, esto es fácil de desmontar Estas son las rodilleras Y aquí están los brazos Las espinilleras Y el otro peto que les comentaba Vamos a quitar Esto está muy sencillo Este lobo O este Perro esquimal Como le quieran llamar Muy sencillo Muy simple De hecho esto pues No lo vamos a ocupar La verdad es que no tiene nada que ver Con la caricatura Aquí están las espinilleras Ya quitamos los antebrazos Y este el peto Ah, descubrí que algo Miren este el peto Está más ancho Más hacia los costados Más alargado Y se quita a presión Y es el único caballero Que he conocido hasta ahorita Déjenme ver Porque no estoy seguro Si ese es el pecho Si tiene esta moldura Estos entran a presión Esto me gustó O cambió Todo lo que yo tenía Con el concepto Voy a quitarle esta pata Bueno, las dos de una vez Porque es el único caballero Que su peto Abrocha por el frente Todos los demás Abrochan en la parte De la espalda Y este es el único Que abrochan en el frente Y como tienen su poste Para que no se mueva Este peto No se mueva Y pues vamos a armarlo De una vez Es el momento Del ensamble Chicos Aquí Justo aquí Y déjenme ver Porque creo que tengo Es la primera vez Que lo meto por atrás Entonces si me está Costando trabajo Y tiene que entrar Este poste Que les decía En la parte de la espalda Para que se sujete Muy muy bien Entonces vamos a poner La armadura Ahí está Y bueno Déjenme Este Enfocar bien la cámara Para que lo pueda ver Y bueno Pues ahí está Que también Es la última toma Que hago con esta cámara Con estos reviews Vamos a Usar otra cámara Más adelante En Pues porque ya Ya esta cámara Pues ya está En mejores manos Y bueno Ahí está Ya entro en el poste Hay que levantar las manos Una vez levantada De las manos Doblamos Hay que hacer el brazo Para atrás Aquí igual Y ahí quedó el poste Ya quedó fijo Y ya nada más Le ponemos Este Que es el peto grande Este Vamos a ponerse De mientras Y el peto chico Es ligeramente más chico Y hace que los brazos Los pueda cruzar Porque aquí No los va a poder cruzar No se van a poder unir Para hacer el polvo de diamante Hacia el frente Este Vamos a empezar Con los Las espinilleras Acuérdense que hubo unos caballeros Estoy viendo Cómo va esto La Ah Esta va Esta va Aquí tiene Y va Aquí Ahí está Hay que recordar que Este Con el de Varane de Tauro Tuvo que empezar Por otras partes Y estar pausando el video Porque si Me tocó mucho Estaba a farmarlo Este Y aquí Pues como no tiene mucha armadura Esto Este Este doblez Que vean es aquí Este va hacia afuera Es la parte de afuera Y el otro doblez Es el que vean Entonces lo montamos Aquí Subimos más presión Y hay que aumenterlo Con fuerza Con fuerza Con fuerza Porque si tiene que entrar Hasta el fondo Vean Parece que no Parece que llegó al tope Pero Se van a dar cuenta Que va a entrar más Vamos a dejarlo ahí Vamos a ver con el otro pie Y bueno Pues si tiene que entrar O sea Si tiene que entrar más Si tiene que entrar más Vamos a poner otro pie Porque pues si quedó Este quedó muy salido Vamos a poner otro pie Y aquí nos dimos cuenta Aquí me voy a dar cuenta Ahí está Ya entró Ya entró Y sigo haciendo presión Porque luego como que no entran bien Y me di cuenta que Este no entró Del todo bien Hay que hacerles mucha fuerza Mucha fuerza Implementarles mucha fuerza Aquí otra vez Otro pechito más Para que terminen de entrar Y no se vean despegados Miren como si entra Poquito Ahí está Ya vieron Como si Aunque es poquito Pero si Este Cambia completamente ¿No? Ahí está el peto Veanlo Y pues la verdad es que no tiene mucha armadura Este caballero cisne Este Lo más complicado Pues habría sido Las espinilleras Yo creo que es el peto Lo más difícil De este caballero Y bueno Ahora vamos a ponerle Los hombros No tiene mucho Muy sencillos Entrón aquí a presión Ahí está el primero Y ahí está el segundo Fácil ¿No? Vamos a meterlo Fácil Sin problema alguno Ahí está Y vean Quedan bonitos Estos Estas sombreras Y pues nos vamos directamente Con Las Rodilleras Que tiene una figura Les digo que tiene una figura Como de llavecito Ahí se puede ver en la imagen Que figura es En la rodillera Y hay que atinarle Bueno hay que atinarle Hay que ponerle Con forma Vean Y nos estorba un poquito Aquí la 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 Espinillera Hay que doblar un poquito La rodilla Para que pueda entrar La verdad es que si Me costó mucho trabajo Meterlas Esas también Hay que hacerle Cierta fuerza Que me da miedo Porque ya este Con esto de la fuerza Si no sabemos medirla Y si no sabemos ponerla Podemos llegar a dañar Nuestras figuras Que a veces son muy 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 caritas Y si duele Que las dañemos Entonces Este Pues si me da miedo Luego meterle Mucha presión Porque pues sucede esto Vamos a ponerle la falda La falda Ahí está Este Aquí no sabía yo Que Vean la figura Se ve bonita Se ve padre Se ve Se ve elegante Se ve elegante Hay que quitarla Déjenme enfocarla más Ahí está Ahí está Para que la vean Ahí Ahí Creo que ahí está Este Hay que quitarle este Hacia arriba Hacia arriba Nada más que Me di cuenta Que tiene mucho juego Cosa que no hubiera pasado Con otros caballeros Que nomás tenían tres Este tiene más Tiene seis Pero pues me agradó esto Porque le hace mucha movilidad Y se puede abrir de pies Este Para hacer lo que es el ataque Que no se han acostumbrado Como la ejecución de Aurora O En su lado De un defecto Pues el polvo de diamante Que ya lo conocemos Nosotros Y vean Tiene más movilidad Este faldón Me gustó Me hubiera gustado Aquí entra Tiene un clip En la parte de atrás Donde se ató El faldón Para que no haga juego No esté bailando Déjenme atinarle Porque no le atino Ahí está Ya entró a presión Y ya no se mueve Ya no va a haber juego Eso me gusta mucho Directo Es que haga esto Yo creo que mi Bandai Lo ha hecho en su momento Ahí está Ya entró Y ahí está Nuestro caballero Vamos a cambiarle los brazos Y pues Van a hacer las manos Para ponerle las manos Con armadura Y le quitamos Esta Así Acuérdense que también Batallamos con las de Aldebaran Que es el que salían De los dos lados Todo bien locote La Aldebaran Y así me costó mucho trabajo Armarlo Pero este sí Está fantástico Ya me gustaron Me enamoré de las De la marca de Toys Porque pues sus figuras Las hace bien hechas Bien formaditas O sea que vamos a poner el brazo Vamos a ponerle Un abierto y uno cerrado Les parece Pues ahí está Vamos a ponerle Los puños Aquí primero Va al Antebrazo Que la verdad dudé mucho Porque este Este es el escudo Porque el escudo Va de cierto lado Y ya una vez Que lo investigué Pues dije Ahora sí Les voy a decir Chicos Que el escudo Va del lado Va del lado derecho Para nosotros Para él Va del lado No sé Para él Va del lado derecho Y nosotros Del lado izquierdo Ahí está Entré bien chido Y pues vamos a poner De una vez Para que lo vean Cómo va a entrar Y ahí está Ya rectifique Es que está A mí me detengan Verlo Y decidí Cuál es el lado derecho Cuál es el lado izquierdo Ahí está Y vamos a ponerle De una vez El puño La mano Luego ponerle la mano abierta Para que Este Ya no tengamos problemas Con De que se vaya a salir Ponemos de una vez El otro Que este si va Del lado En su mano derecha Del cisne Y vamos a poner Las manos abiertas ¿Por qué las manos abiertas? Me van a preguntar Pues es fácil Porque este Este Yoga Hace su técnica Que te la van a ver al final Que es el polvo de diamante Y hacer las manos Como si hiciera Este Un barrido Con las manos abiertas No extendidas Así como las tiene ahorita Como las pueden poner Y listo jóvenes Eso es todo Ya no más Nos faltaría poner los rostros Y esa es toda La armadura que tiene El cisne yoga Está muy sencilla Muy simple Si quieren llamarlo así Simple Pero la verdad es que Muy bonita Muy vistosa La verdad es que Me gusta Y este Como no tiene tanta armadura Pues el parado El acomodarlo Sin base Sin nada Pues vean que es mucho más sencillo Esto pues si me sacó de onda Es la primera vez que pongo Unos trenzas Pelos De este estilo Es el primer caballero Que me topo Con esta situación Esta sorpresa Y dije pues bueno Vamos a hacerlo Y las monté aquí Sin problema alguno Y vamos a montar Ahora la cara Que también le batalló Un poquito Les juro que Si se batalla La primera vez Pero a diferencia De otros Como lo sería Este Repito Los de Gmodel Este Si Si se sufre La verdad es que Si ya lo sufrí Ya no quiero De esa marca Este También hay alguien Que hice Hace Estos tipos de videos Que se llama Midcloth No oficiales Un saludo Las están muy bien Muy muy buenos videos Y la verdad es que Este También él lo ha dicho Que es una marca Que ya ha hecho varios Reviews No solamente de uno Sino de varios caballeros Y ha quedado decepcionado De esa marca Entonces yo aquí Estoy tratando de entrar Lo que me doy cuenta Es que como es la primera vez Si estás aprendiendo Este Es un juguete Un armado No voy a decir Un armado nuevo Pues todas las piezas Como que Te cuesta la primera vez Ya este Montarlas Pero una vez Que ya las Que ya la entendiste Cómo va la forma Que ya medio va ensamblado Dices Ah ya la entendí Y ya te das valor Para ponerle un poquito Mayor de fuerza Si es el caso Y bueno Dije Le voy a poner sin casco Dije No Mejor le vamos a poner Con su tiara Para que lo vean Cómo se ve A mi la verdad Me gustó mucho Este Disculpen aquí la toma Me gustó mucho Aquí se la vamos a poner Ahí va Porque también Tiene su chiste No Nomás Tiene un riel En el cual Debe de entrar Y pues Dije Ah caray Cómo que no entra Porque no entraba Con las trencitas Que había puesto Dije Pero por qué no entra Ven Ahí estoy batallando Con las trencitas Las primeras Que puse Esas Esas Dije Entonces tengo que pasarlas Por acá Ok Las paso por acá Y una vez Metidas Las pongo Y ahí está Esto es El cisne yoga Ya con su tiara Espero les haya gustado A mi me encantó La verdad es que es fantástico Y esta es la posición Que les dije Que va a utilizar Este cisne yoga Abriendo los brazos Y Pues Aquí está Haciendo Esta es la técnica Que les dije Que hace Que es El polvo de diamante Abre los brazos De esta forma Y bueno Ahí está Ya vamos A terminar De Eh Pues De presentarles Esta figura Vamos a pararlo Les digo Miren O sea Si se tambalea Nada más es cuestión De equilibrarlo Pero No hay problema con él En cuanto a que se nos va a ir Para atrás Para adelante Tiene un poquito más De estabilidad Y aquí está Entonces Este es el cisne yoga Para que lo conozcan Y bueno Pues ahí Ya lo tienen ustedes Lo pueden ver Y bueno Vean los colores Está muy bien Vean Eh Las espinilleras Las rodilleras Los pies Quizás a los pies Les faltó un poquito Más de detalle Estoy tratando De poner la pose Del cisne yoga Que es más o menos Una sí Y bueno Pues ahí está Y vamos a tratar De equilibrarlo Y ahí está Ahí quedó Déjenme Nada más Quitar todo este Tiradero Y cuadrarlo Para que lo vean bien El problema Pues es Cuadrar la cámara ¿No? Y bueno Pues les digo También recoger Todo mi tiradero Y ahí está Ahora sí Cuadrado Bien enfocado Bien bonito Vamos a verlo De pies a cabeza Ahí lo vemos A mí se me hace Muy bien Muy bueno Se ve muy bien Determinado El El casco La cara El peto Los brazos El faldón Se me hace bien A lo mejor Aquí me faltó Cerrarle el faldón Un poquito No tiene nada que ver Con las que tenga Los pies abiertos Vean En este caso Son los pies Los que yo le veo Un poquito de detalle De ahí en fuera Todo lo demás Lo veo Excelentemente bien Y bueno Pues esto es En la parte frontal Vamos a verlo De la parte De la espalda Que no desmedita La vez que no desmedita Me gusta también Como se ve La vez que es un buen caballero Este hace muy bien Su chamba Great toys Al hacer estas figuras La verdad es que es Fantástico Eso y la recomiendo Totalmente Y completamente Para todos los que Quieran adquirir A este caballero Que es yoga Del cisne Y no quieran invertir mucho En una figura cara Y con calidad Creo que Great toys Lo está haciendo bastante bien A mi porque me gustan Los versión 1 Habrá quienes Gusta la versión 2 Que cambia un poquito Cambia el casco Cambian algunas piezas La falda Ya no es una falda Ya es un cinturón Este la versión 3 Que es modificada Completamente Este repito Aquí ya es A elección de cada quien A mi me gustan Las versiones 1 De sella De este muchachón Que es yoga De cisne De De andrómeda De fénix Del dragón shiru Y pues bueno Pues yo prefiero La versión 1 Como la que estamos Viendo en pantalla Que la verdad A mi me agrada mucho Pues espero que te haya gustado Yo la verdad Es que lo veo bastante bien Me agrada mucho Me gustan las tonalidades Es un plata Y hay que aclarar eso Que aquí en la toma Se ve claramente Que es un plata Oscuro No es un plata Virgioso Un plata Blanco Es más tirándole Un plata oscuro Como se ve Claramente en la toma Para que también No se vayan a quedar Así de Aquí ya me deja De cierro El algón Para que no se ven Con la finta De que Oye que pasó Ahí Que este Porque se ve Opaco Este color plata Y veanlo Por la parte de atrás También se ve Bastante bien 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 Se ve bien Nada más Que esas las rodillas Es el detallito Pero bueno Recuerda suscribirte Darle like Activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Y más ensambles De caballeros del zodiaco Yo por el momento Me despido Nos vemos hasta la próxima Y espero que tengan Un 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 Feliz Año 21 Y Pues felices juegos Nos vemos a la próxima Bye bye Esto fue Cisne De la marca Gritoys Versión 1 Mi Clot X Bye bye Chau